Con el despeje de las oficinas y posterior mudanza de los equipos, archivos y mobiliario pertenecientes al decanato, la Administración General y la Escuela de Educación Parvularia se inició el traslado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso a la que a partir de este mes será su nueva sede, el Campus de Salud de Reñaca. A las mencionadas unidades se sumarán en las semanas que vienen el resto de las escuelas además de la totalidad de las dependencias que en la actualidad funcionan en el edificio ubicado en Hontaneda 2653. Según explicó la secretaria de la Facultad, Jessica McCauley, se trata de un proceso gradual cuya primera etapa deberá concluir en febrero, ya que a partir de marzo próximo el plantel deberá estar operando en su nueva sede, para recibir tanto a los estudiantes antiguos como a los recién matriculados. Hoy se inició el traslado de la Facultad de Medicina a este nuevo campus en Reñaca hoy se está concretando el traslado del decanato y de la coordinación administrativa junto con la carrera de Educación Parvularia. La próxima semana se traslada la carrera o la escuela de Kinesiología la subsiguiente se traslada la escuela de Fonaudiología y la escuela de Tecnología Médica y finalmente, casi en la cuarta semana, la escuela de Medicina con su posgrado de Medicina. Precisamente para supervisar detalles, la secretaria de la Facultad junto al jefe administrativo de dicho plantel, Francisco Serrano, recorrió el campus en compañía del administrador del mismo, José Cortés, con quien revisó las nuevas oficinas y seguió detalles. A la instalación del decanato y las escuelas en Reñaca le seguirá el traslado y habilitación de los laboratorios, el Centro de Simulación Clínica y otros departamentos y unidades de la Facultad, cuya entrada en funcionamiento en Angamos 655 se concretará por etapas durante el primer semestre del 2016. ¡Gracias!